Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, yo soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Dice Jon Jones que no le interesa para nada una pelea, ni John Brackowicz, ni con Israel Adesaña, que lo único que le importa es la faja pesada, que no hay nada de ganancia para él en enfrentarse al campeón actual de las 185 libras, que pronto va a retar al campeón actual de las 205 libras. Durante meses, durante meses, hemos visto esta batalla de Twix entre Bones, Easy y Jan. Los tres han estado, en mayor o menor medida, tirándose unos a los otros en esta red social. Pero la pregunta es, ¿realmente no tiene nada que ganar Jon Jones contra Israel Adesaña o contra John Brackowicz? La pregunta también es esta, ¿va a enfrentar a Stipe o va a esperar por Stipe y Francis Ganu para luego enfrentar al ganador o va a enfrentar a Francis Ganu para luego enfrentar al campeón? Son todas las variantes, pero yo sí creo que la meta inmediata para Jon Jones debe ser la faja mundial pesada. Jon Jones tuvo un reinado largo, una cantidad enorme de defensas en su división. No tenía rivales y ciertamente no lució bien contra Marreta y no lució bien contra Dominic Reyes. Por eso hay intriga, hay enigma en lo que pueda pasar para este hombre en una división diferente por primera vez en su carrera y contra un hombre que yo siento que muchos de ustedes no le dan el mérito que merece como Stipe Mayoshi. Yo creo que Stipe, que es un guerrero muy completo, que fue campeón de Golden Globes en boxeo, que fue un buen guerrero en la lucha colegial de este país, Stipe Mayoshi tiene un arsenal tremendo y lo ha demostrado una y otra vez en la división máxima. Y aunque muchos consideran que es el gran pesado de esta era, al menos no se acaba de darle ese mérito que merece. De hecho, muchos consideran que Jon Jones le ganaría al campeón actual del peso completo. Pero eso es una historia que seguiremos en otro momento. Yo creo que Jones tiene que poner su meta en la faja pesada porque a pesar del tema del dopaje y a pesar de que el dopaje fue en dos ocasiones, si Jon Jones se hace campeón en el peso completo, sería realmente algo impresionante, algo que cimentaría su legado. Y si bien tal vez nunca sería el GOAT por el tema del dopaje, su nombre jamás podría ser borrado en ningún motivo y en ninguna circunstancia de la historia de las artes marciales mixtas. Por cierto, estaba leyendo una historia de Demetrius Johnson que decía que no importaba ese problemita de dopaje, que para él, el más grande que él ha visto es Jon Jones. Y es el más grande no solamente por lo que ha logrado en tanto tiempo, sino por las habilidades que tiene Jon Jones. Pero fuera de esto, yo creo que él sí tiene que perder contra Israel Adesanya. Si él pierde con Adesanya, sería un golpe tremendo, pero tremendo para Jon Jones. Él no tiene que buscar Adesanya. Sé que habría una paga enorme, sé que habría una suma espectacular y el pay-per-view rompería el techo. Pero Jon no puede perder el camino y no puede perder el rumbo. Y su rumbo tiene que ser campeón del peso completo. A toda costa. Porque incluso si él pierde contra Stipe o contra Francis, siempre le quedará el recurso de volver a su división. Él perdió contra el campeón establecido. Y va a volver a su división. Y entonces sí, entonces sí. Cuando eso suceda, y está Israel Adesanya en el trono, de haber vencido, fíjense cuántos incondicionales, de haber vencido a Jan Blakovich, esta pelea tendría todo el sentido del mundo. Pero primero quiero ver a Bons contra el campeón arriba. Y después que venga lo que venga. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué es mejor para el legado de Jon Jones? ¿Buscar una faja en el peso completo? ¿O bajar a enfrentarse a Israel Adesanya? Soy Jorge Ebro. Para Cerebro de Deportes sigue conmigo. Porque siempre traigo lo último aquí. En tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!